Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aiza. Para aquellos que sean nuevos en el canal y los que no, pues qué bueno vernos nuevamente por aquí. Te invito a que le des like a este video y te suscribas y me sigas por Instagram en Aiza Fitness. Allí estoy compartiéndoles recetas, rutinas de ejercicios, pensamientos. Nos apoyamos unos a otros, así que si no lo has hecho aún, por favor, sígueme por allí en Aiza Fitness por Instagram. En el día de hoy te voy a estar hablando del ayuno intermitente, cómo utilizarlo como una herramienta para poder bajar de peso. Yo tengo aquí tres formas que lo puedes ir aplicando para que puedas bajar esas libras de más que quieres bajar. Como ya muchos de ustedes saben, yo estuve hace un tiempo en una dieta bien estricta bajando de peso con jugos, la cual me funcionó y aún la sigo haciendo. Yo consumo uno o dos jugos al día, depende cómo me sienta o cómo sea ese día, pero yo utilizo una máquina de extraer el jugo y paso mis vegetales y mis frutas por esa máquina y me lo tomo. Y eso es para efectos una de mis comidas. La hago una vez al día o dos veces al día. Esa comida que te estoy hablando ahora la puedes utilizar para estas comidas permitidas dentro del ayuno intermitente que te voy a hablar. Generalmente hablando, para aquellos que no tengan ninguna idea de lo que es el ayuno intermitente, esto es prácticamente comer por una cantidad de horas y dejar de comer por otra cantidad de horas. ¿Está bien? Básicamente ese es el ayuno intermitente. Algunas personas lo hacen un número de horas y otro número de horas comen. Yo te voy a dar todos esos datos ahora mismo. El primer paso, yo te rompí esto en tres pasos para que se nos haga más fácil, porque muchos de nosotros somos nuevos en este campo, en esta información, pero no deja de ser tan efectiva. A lo mejor bajas lento, bajas rápido, pero si lo haces te va a dar buenos resultados. Paso número uno, nosotros estamos acostumbrados, o yo, yo estaba acostumbrada, ya yo cambié ese hábito, a comer a través de todo el día. Y eso no es algo que sea necesario para nosotros mantenernos con vida y sentirnos saludables. Cosa que los medios, las noticias nos han bombardeado y nos han hecho creer esto de tal manera que no los hemos creído. Y la verdad es que con dos comidas, con tres comidas al día, sin tener meriendas, nos podemos sentir bien, podemos dar un buen rendimiento. Y de esto trata el paso número uno. Y es que comienzas de esta forma. Si tú estás comiendo cinco comidas al día, tres meriendas, pues a lo mejor te puede dar un resultado, pero para bajar de peso, no. Así que vamos a hacerlo de esta manera y es que vas a reducir tus comidas a tres comidas al día sin meriendas. Ok, esa es tu primera meta. Este es el primer paso. Veámoslo como fases. Ok, esta es la fase número uno para tu pérdida de peso. Esta primera fase lo que te va a ayudar es a poder reducir los niveles de insulina, permitiéndote acceder a los depósitos de grasa para quemarla. Muchas veces cuando los niveles de insulina están muy altos, es bien difícil poder penetrar en la célula y quemar la grasa. Entonces cuando los niveles de insulina bajan, es mucho más fácil para el cuerpo poder quemar la grasa. Así que es importante que esto lo logres con éxito para poder bajar de peso y recuerda, son tres comidas no meriendas. Una vez tú logras eso, estás listo para pasar a la fase número dos, que aquí es donde comienza el ayuno intermitente. Y este ayuno se llama 16-8. Significa que vamos a estar sin comer 16 horas y vamos a tener una ventana de alimentación de 8 horas. Durante esas 8 horas tú puedes comer, pero solo vas a poder comer 3 comidas y no meriendas. En esta fase 2 puedes estar un mes antes de pasar a la próxima fase. Cuando te levantas usualmente nosotros no tenemos hambre y como hemos salido de una reparación de alimentación, que es la fase 1 donde solamente comemos 3 veces al día sin meriendas, pues ya hemos perdido ese hábito de estar picando comida a cada momento. Así que cuando te levantas, no tienes hambre, trata de estirar esa ventana lo más que tú puedas del periodo donde no puedes ingerir ningún alimento. Recomendable, comienza a las 10 de la mañana o 11 de la mañana, cosa de que no termines tampoco tan tarde antes de acostarte. Lo mejor es que 4 horas después que te levantas sea tu primera comida y cuando sea tu primera comida, ya ahí comenzaron las 8 horas en donde puedes alimentarte. Recuerda que en esas 8 horas solamente vas a consumir 3 comidas. Comidas moderadas, comidas saludables, comidas que no sean porciones exageradas. Esas son las comidas que puedes ingerir. Más adelante yo les voy a estar haciendo un video de qué comidas podemos hacer, pero por ahora ten eso en mente que sean comidas saludables y baja la porción de lo que te estabas alimentando anteriormente para que entonces el efecto de la pérdida de peso sea mayor. Ya al cabo de un mes estás listo para pasar a la fase número 3, que es la más increíble de todas. Es donde vas a poder sacar los mayores beneficios de lo que es el ayuno intermitente y este es el 24. Es donde solamente podemos comer por una ventana de 4 horas y en vez de alimentarnos con 3 comidas al día, solamente vamos a alimentarnos con 2 comidas al día. O sea que 20 horas vamos a estar sin comer y 4 horas nos vamos a poder alimentar. Yo te digo que esto es posible. Yo cuando perdí todo el peso que tenía, yo estaba en 180 libras, di a luz y bajé a 170 y ahí en esas 170 libras yo me quedé por mucho tiempo. Me costó demasiado bajar de peso y lo que yo consumía de alimentos eran dos jugos hacia dos juicings. Si no sabes cómo yo hice un video en relación a los juicings y todo, te lo voy a poner por aquí. Y si no tienes una máquina de juicings en la descripción, te voy a poner los enlaces para que las puedas adquirir por Amazon. Pero mira, yo bajé de peso súper rápido haciendo juicings y lo único que consumía eran dos juicings al día y una comida sólida. Mis comidas sólidas eran bien simples. Era una banana o un guineo y eso le echaba almendra, crema de maní y le echaba coconut flakes, le echaba chía, walnuts, esas nueces. Pero era poco. Y cada día yo bajaba de peso. Eso fue increíble. Eso comienzo en julio del año pasado que yo dije, se acabó. Yo quiero bajar de peso. Yo quiero sentirme mejor. Yo siento que mi juventud se fue. Me veía como 10 años mayor también. En verdad, me sentía como me veía. Ahora mismo, yo me siento mucho más joven. Me siento con mucho más energía. Y te estoy diciendo esto porque puede parecer que wow, dos comidas al día. Pero mira, aún esas dos comidas que vas a hacer, donde vas a recibir unos beneficios impresionantes de lo que es el ayuno intermitente, es mucho más de lo que yo estaba comiendo cuando bajé de peso. Así que te estoy dando una tremenda herramienta. Yo en lo personal hago lo que es el ayuno intermitente. 16.8 porque me siento que renuevo mis células. Eso es a lo que voy ahora. Y es los beneficios de lo que es el ayuno intermitente. Mira, esto tiene demasiados beneficios como que previene Alzheimer. Esa enfermedad previene el cáncer. Aquí yo tengo una lista de todos porque son demasiados, así que te los voy a leer. Me sucede lo que es tan famoso que se llama autofagia, que esto es una regeneración de las células. Las células que no funcionan son desechadas en forma de energía y las que funcionan pues se ponen más bonitas. Esa es una manera simple de poder entender lo que es la autofagia, que es algo increíble que sucede cuando hacemos el ayuno intermitente. Otro beneficio es la pérdida de peso. Te sientes mejor. La piel luce más saludable. Eso es lo más que a mí me gusta de esto ahora mismo porque en cuestión de perder peso, pues sí, a veces me interesa si me comía más comida de lo que debí en uno de los días. Pues al otro día hago ayuno intermitente. Pero ayuda tanto con la piel. Es increíble como te ayuda a lucir más joven. Es otro beneficio. Mejora la capacidad de autocontrol. Te da más energía. Retrasa el envejecimiento. Reduce la inflamación. Ayuda a reducir los triglicéridos. Ayuda a retener la masa mientras perdemos grasa. Esto es la hormona del crecimiento. Se activa cuando hacemos ayuno intermitente. Hay una pregunta que hace mucho y es ¿qué puedo tomar cuando estoy haciendo ayuno intermitente para no romper el ayuno? Así que se escucha un poquito duro, pero no es tan malo como parece. Porque sí podemos tomar líquidos durante este ayuno intermitente. Los líquidos que podemos consumir son los teces. Puedes tomar teces. Le puedes echar una cucharadita de miel si deseas. Puedes tomar café. Puedes tomar hasta tres tazas de café porque hay que ser un poco cuidadoso con el café. No vaya a ser que luego de las tres tazas de café aumenten los niveles de cortisol. Lo cual no es bueno para poder bajar de peso. Las personas que tienen mucho cortisol, que se pasan molestas, que tienen mucho estrés a través del día, es muy difícil que puedan bajar la parte del estómago. Así que relájate, disfruta, quita el estrés porque sabrás que el estrés es lo que acelera el envejecimiento más rápido. Puedes tomar agua. A tu agua también le puedes echar frutas. No te comas las frutas durante esa ventana donde no puedes ingerir alimentos. Pero sí puedes tomar frutas. Agua con frutas en el agua. Esos son prácticamente los líquidos que puedes consumir. Al café puede surgir la duda de si le puedo echar leche. Pues mira, estuve viendo y leyendo mucha información al respecto. Y los estudios dicen que el echarle un poco de leche no te va a afectar. Lo importante es no consumir una cantidad donde el cuerpo diga, wow, tengo que comenzar a digerir esto. Me metiste una comida al cuerpo. Así que al café sí le puedes echar un poquito de leche. Si le quieres echar crema, le puedes echar media cucharada de crema y un poco de azúcar o miel. ¿Está bien? Cógelo suave con esos extras que le añadas al café. Si te lo puedes tomar negro mejor y manténlo de dos a tres tazas de café. En la tercera fase y en la segunda y en todo tiempo. Pero si quieres acelerarlo a un nivel increíble, la pérdida de peso. Es bueno que hagas 15 minutos al día de ejercicios de high intensity. Es de alto nivel de intensidad. Estos ejercicios está comprobado de que te ayudan drásticamente a bajar de peso. Hay un grupo de personas que no pueden hacer el ayuno intermitente porque más que beneficios va a perjudicarlos. ¿Ok? Estas personas que no pueden hacer el ayuno intermitente son menores de 18 años. Personas que hayan tenido problemas de malnutrición. Mujeres embarazadas o lactando. Y este grupo de personas que te voy a mencionar ahora es muy probable que lo puedan hacer pero deberían de consultarlo con su médico. Y estas son las personas que padecen de diabetes tipo 1 o tipo 2. También hay una enfermedad que se llama bota. Este grupo de personas también deben de consultarlo. Y todas aquellas que consuman algún medicamento pues deberían de consultarlo con su doctor antes de hacerlo. Hay algo bien curioso que está sucediendo hoy en día y es que a pesar de que el tema del ayuno intermitente sí existía hace muchos años. Hay una revista de Nueva Inglaterra que se llama New England Journal of Medicine. Le voy a poner este enlace en la descripción si quieres investigar más allá. Pero ellos escribieron un artículo donde hablan del ayuno intermitente. Inclusive hicieron unos estudios al respecto y encontraron muchos beneficios en ello. A tal nivel que esta revista prestigiosa para los doctores insta y los anima a que los lleven a práctica con sus pacientes. Porque ha estado dando beneficios de poder sanar. Así que esto del ayuno intermitente está floreciendo en este tiempo de nuestra vida. Así que toma ventaja de él. A lo mejor te puede quedar esta duda y es que ¿cuánto tiempo debo de estar en la fase número 1 para ir a la fase número 2 y terminar en la fase número 3? Pues de la fase 1 a la fase 2 puedes estar de 3 semanas a un mes. Y de la fase 2 a la fase 3 tienes que estar, deberías de estar mínimo un mes. ¿Ok? Yo te estoy dando todo esto, pero de igual manera te digo que no te laceres, no te lastimes. Si tienes alguna actividad y tienes un día que ser un poco más flexible contigo y a lo mejor el ayuno lo puedes comenzar más tarde a comer. En vez de comenzar a las 10 de la mañana, ese día lo haces de 12 de la mañana a 8 de la noche. O si no es posible porque es una cena con la familia, pues ni modo, ¿sabes? Lo importante es que vayas aportando tu granito de arena a tu ser poco a poco o rápido como yo lo hice. Escucha tu cuerpo si te sientes bien, si sientes que lo lograste, si la energía está increíble. Pasa a la fase número 2. Si sientes que ya estás listo para la fase 3, adelante. Si no ha pasado el mes. Yo en lo personal soy bien, me gusta hacer las cosas bien rápido, me gusta, no me gusta esperar cuando son cosas así como metas que yo quiero lograr, que yo puedo realizarlas, que puedo dar el paso y hacerlo y nada me está deteniendo. Pues yo soy así. Así que si ya te sientes listo para pasar a la segunda o tercera fase, adelante. Y este tema del ayuno intermitente, a pesar de que es muy beneficioso y a pesar de que hay muchos estudios al respecto, hay mucha resistencia aún porque no le conviene a los supermercados, no le conviene a todos aquellos que venden comidas porquerías, no conviene porque entonces bajarían las ventas drásticamente para ellos. Pero trátalo por ti mismo, date la oportunidad, inténtalo, inténtalo. Eso es algo que yo he aprendido en la vida, yo mejor, si no lo he tratado, mira, me quedo calladita y cuando yo lo trate, cuando yo pase por ahí, entonces yo me sentiré con el derecho para poder decir, mira, no me funcionó, me funcionó. Y pues inténtalo, date la oportunidad, al fin de cuentas, tu cuerpo es importante, cuidémoslo, esto es una forma que lo puedes cuidar. Si estás animado, animada a hacer esto, te invito a que lo pongas en los comentarios, que me diga, esta es mi meta, yo quiero bajar tanto, lo voy a hacer. Y recuerda unirte a Itza Fitness, por allí tengo un hashtag que he creado en tiempo futuro porque esta noche ya tendré ese nombre. Todavía no tengo el hashtag exacto, pero te lo voy a poner por aquí, ya al momento que te lo ponga por aquí, está en función y corriendo activamente ese hashtag. Y es para podernos apoyar y cuando quieran ver resultados que tengan que ver con esta comunidad que por este canal nos hemos unido, pues utilizas ese hashtag y nos encontramos todos en un mismo lugar a través de Instagram. Ok, pues nada, hasta aquí este video. Para mí ha sido un placer poderte compartir esta información tan importante, esta información que te va a ayudar tanto a poder recuperar tu figura o tu salud, todo tu estima. No necesariamente tenemos que vernos perfectas ni nada de eso. Yo aún tengo mis situaciones, los que me siguen en Itza Fitness saben de lo que estoy hablando. Pero sé feliz desde donde estás hoy, ahora, donde estás ahora mismo parado o parada, comienza a amarte y comienza a mirar y pensar. Yo soy importante, yo tengo que hacer algo por mí y te invito a que pongas en práctica este ayuno intermitente, ya sea en la fase 1, ya sea hasta la fase 2 que llegues o que logres la fase 3. Te doy mis respetos para ti porque has dado un paso que no muchas personas atreven a dar y es a cuidar de su salud. Así que gracias por verme un día más. Te invito a que te suscribas a este canal y le des like. Y nos veremos entonces el lunes en el próximo vlog. Bye. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I, I really want to know, really want to know.